y este es un pequeño vídeo que les queremos compartir nada más para hacerles una consulta ustedes que son los que nos ven y los que hacen posible que este canal siga verdad son 57 mil suscriptores y otros que no se han suscrito que les animamos a que suscriban denle like compartan los vídeos y ahorita yo quería hacerles una consulta he visto y leído los comentarios he visto las sugerencias que nos dan de que les gustan los vídeos pero nos dan sugerencias de cómo mejorarlos entre otras cosas y les prometo que haremos el esfuerzo de ir poniendo los precios de los ejemplares que vamos mostrando en los catálogos pero aparte de eso también hay quienes nos dicen que quieren ver diferentes razas de ganado que quizá nos enfocamos mucho en el guir o guirolando entonces en los comentarios nos podrían decir qué clase de ganado les gustaría ver de las diferentes razas que conocemos está Holten, Nelore, Broncis, Jersey o algún encaste específico ustedes mismos nos pueden decir y vamos a tratar de conseguir ese tipo de ganado donde está disponible o no solamente ganado últimamente nos han hablado mucho por preguntando también por cabritas y ovejas que más les gustaría que mostráramos aparte de ganado díganlo si lo vamos a poner en nuestra agenda para podérselos publicar también así ustedes van a conocer mucho mejor porque necesitamos de sus ideas nosotros en nuestra cabeza pues tenemos ideas pero puede que no coincidan con lo que ustedes quisieran ver así es que este pequeño vídeo aprovecho para hacerles esa petición de que nos ayuden diciéndonos qué es lo que les gustaría y así vamos a ir tratando de complacerle ya van a ver por ahí otros vídeos que tenemos preparados pero igual nos gustaría leerles les digo atentamente vamos a leer todos los comentarios que ustedes nos digan en lo que nos escriban a los números telefónicos que vamos a dejar ahí o inclusive en las redes sociales como facebook tiktok e instagram así es que ahí los dejamos amigos con la inquietud y esperando sus comentarios y que sigan en sintonía de su canal el salvador en el campo